Nos vamos con María Eugenia García, que está con el expresidente y ex senador José Mujica. Te vemos, te escuchamos. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todo el país. Como ya lo adelantaba, nos encontramos con el expresidente José Mujica para ampliar justamente lo que nuestro compañero González, Nicolás González, ha dicho sobre, bueno, los últimos dichos de la presidenta del INISA, sobre que los jóvenes después de 18 años deberían de ir a un servicio militar. ¿Cuál es su opinión ante esta declaración? Para mí no pega con las tradiciones y el desencrasio uruguayo. Me parece que es nada. Eso no es realizable. Me parece que tenemos para exigir el cumplimiento de primaria y eventualmente el cumplimiento de utu, de secundaria, el lenguaje digital. Tal vez cosas de esas habría que preocuparse, pero no veo que el servicio militar tenga claridad en este país. ¿Cree que hay otras prioridades? Sí. Eso, alguna vez se tocó este tema en Uruguay, pero en la década de 40, Segunda Guerra Mundial, peligro por todas partes, era una situación internacional de otro tipo. Recién conversamos con usted el tema de los adictos, que muchas madres se le acercan y le dicen, bueno, ¿qué pasa con estos chiquilines? ¿Cuál es su opinión ante este? Ese es el problema que más me preocupa, porque me plantean por todas partes. Creo que el Uruguay debiera ensayar cosas como el portal amarillo en el interior, pero probablemente pidiéndole, ahí sí, apoyo logístico a las Fuerzas Armadas para tareas de servicio. Pero con equipos de médico, este es un problema de salud pública, que habría que atender a la recuperación de esos muchachos, y hasta en algún caso, a veredicto técnico y jurídico, dar la potestad del uso compulsivo de la radicación temporal en algún centro, en los casos que se necesiten tratamientos de más largo plazo. Entonces, esto no se puede hoy, desde el punto de vista jurídico, pero lo que estoy diciendo es, primero, en manos de médicos especialistas, segundo, tal vez la justicia con esa recomendación podría tomar, tal vez haya mejores mecanismos. El problema es que este es un problema que tenemos en el Uruguay. Hay que encontrar algún mecanismo de recuperación de muchachos, porque son problemas insolubles para las familias corrientes. Y se van acumulando desastres, y me parece que esto hay que tratarlo como una enfermedad. ¿A usted le preocupa que estos dichos hayan salido de la presidenta de Liniza puntualmente? Sí, la verdad que yo no sé lo que dijo. Apenas me sentí por titulares, pero la sensibilidad del Uruguay no la veo que camine por decirlo. No. Bien, yendo a sus dichos de ayer, puntualmente el ministro de Defensa José Ballardi dijo que eran dichos de buena forma infelices y que estaban fuera de lugar. ¿Qué fue lo que usted quiso decir con que eran carne con ojos y uniforme? Sí. Infelices tienen razón. Fuera de lugar no, porque están mal. Fueron infelices porque fueron demasiado parca. Acá hay un problema de concepción. El problema de seguridad, en mi humilde opinión, no es un problema de amontonar gente con uniforme, sino mucho trabajo en la inteligencia. Lo más importante es la información, y mucho más cuando se está peleando con el narcotráfico. La información pasa a ser central. El Estado tiene la fuerza suficiente, cuando tiene la información efectiva y veraz, de concentrar fuerza, y es aplastante. Pero el problema es que le cuesta mucho tener esa información. No veo que por el lado de más uniforme, de más gente del ejército se pueda arreglar, porque la inteligencia es una especialidad específica que hay que formarla. Voy a hacer ejemplos más claros. Yo vivo en un barrio, patrullan, van y vienen, está muy bien. Esto es campo. Pero los chorros ven a cuatro cuadras cuando viene un patrullero. Se anduvieran con un carrito, con una carretilla, con una bolsa juntando botellas, no sé. Policías infiltrados. Claro. Es otro lenguaje. No me puedo hacer entender. Entonces, apurado, en una entrevista digo, esa barbaridad, así como salió, si ofendí a los soldados, les pido disculpas. Los soldados del ejército, los de abajo, son la cosa más parecida a mi clase. Y en años que tuve preso en los cuarteles, la cara de empatía y de humanidad siempre tiene cara de soldado raso. Son víctimas. Los tratan como cosas, como tarro al basural. Y la disciplina militar abre puertas para que los usen mal. He visto cosas como esta. Un peluquero que está de licencia en Rivera, pero es el peluquero del cuartel. Un alfere de 18 años lo manda a buscar para que le haga un corte de pelo en Paso de los Toros. He visto abusos de ese tipo. O el señor comandante manda un viaje de astilla desde Cerro Largo a su casa de veraneo en Piriápolis. Y allá tienen que ir a picar la astilla. Nada de eso está en los reglamentos militares. Pero se hace aprovechando lo que es la vertegrada. Y el soldado tiene que callarse la boca. Por eso a los soldados rasos los defiendo. Y les pido disculpas si se sintieron ofendidos. Usted habla de inteligencia en la policía. ¿Cómo está Uruguay en esa materia? Lo que tenemos es vivir que no alcanza. El narcotráfico trabaja mucho y están los medios digitales. La tecnología existe para todo. Hay muchos que trabajan en ese sentido. Esta es una opinión que no se ofrenda a la arañada. Lo considero una buena persona. Pero no lo acompaño. Discrepo. Pero lo considero una excelente persona. Bueno, a 11 días de las elecciones nacionales, ¿cómo ve esta campaña? ¿Cómo ve el crecimiento de Guido Manmiríos, que se está trepando en las encuestas, y algunas encuestadoras lo dan en el tercer escalafón, por decirlo de alguna forma? Bueno, cosas veré de Sancho y Vivier, les dice por ahí el Quijote. Pienso que en la dispersión política, seguramente hay un cierto electorado desconcertado, perteneciente más que nada a los partidos tradicionales, que lo está experimentando. Veremos lo que pasa. Es un dato de la realidad. Oluya Callepo anunció que va a ser una coalición después del 27 de octubre con los partidos de la oposición, y los menciona a los cuatro, al Partido Colorado, al Partido Independiente, Cabildo Abierto y Partido de la Gente. ¿Qué le parece esta coalición? Que Luis ya está invitando a sentarse en una mesa sin excluidos, y, bueno, de alguna forma, hacer una gran coalición de cara a noviembre. Está bien, si él piensa así. Está trasuntando su temperamento. En todo caso, Dios los cría, si existe, que ellos se juntan. Va a haber una particularidad para redondear, que quizá el Frente Amplio no consiga la mayoría parlamentaria como otros años. ¿Cómo van a trabajar para poder obtenerla? Creo que el Frente va a ganar, y después sí, habrá que negociar. Está en las palabras Rosario Miguel y televidentes del expresidente y exsenador José Mujica.